Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte Que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Por ti Por ti Mi viaje simboleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Te amará Más Lo que sepas Lo que sepas Que haré Por ti Mi viaje Mi viaje simboleto Mi viaje simboleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Mi amor Número amor Ciencias Cuidado Y en la distancia Y en la distancia Un saludo Los cambios